Hola, mi nombre es Gabriel Villanueva Villarroel, coach pedagógico de la Hidroel Santillana, en la zona sur de nuestro país, la región de la Rocanía, los ríos y los lagos. Frente a la situación que estamos viviendo, necesitamos tomar decisiones y realizar acciones técnico-pedagógicas en nuestra comunidad escolar. Es por ello que siempre estaremos atentos a apoyarlos. Mi dirección de correo electrónico se encontrará a pie del video. Que tengan todos un muy buen día.